qué onda mi gente aquí les saluda elías nuevamente y hoy estaremos hablando si diego terminará en la cárcel por culpa de brablio así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y quédate hasta el final del vídeo después de que diego acusara a brablio de mandar a su ex mujer al otro mundo brablio fue a dar una vueltecita en la cárcel y brablio cepeda aprovechó esa vueltecita para también acusar a diego ahora diego es el primer sospechoso de mandar a su ex mujer al otro lado del mundo por eso todos todos se preguntan será que diego terminará en la cárcel por cierto si no me siguen en instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo así que vayan a seguirme en mi instagram entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este vídeo será que diego terminará en la cárcel ya que todos sabemos que brablio tiene mucho poder y podrá hacer con diego lo que él quiere hacer pues les cuento que diego no terminará en la cárcel así es creo que diego ha sufrido muchísimo y ahora diego podrá ser feliz con amalia como ya todos sabemos amalia está embarazada está esperando un hijo de diego y esto se va a poner bueno o sea que estos dos sufrirán un poco más pero al final de esta serie diego y amalia quedarán muy felices así que ya saben más o menos qué es lo que pasará con diego y amalia déjalo en los comentarios qué piensan de esto de 1 al 10 qué tanto te cae bien esta parejita compártenme sus opiniones en la caja de comentarios también no olviden suscribirse al canal activa la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para todos ustedes también me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como también en facebook yo soy elías y ahí nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!